Es que no me tiene nerviosa porque es realmente la primera vez que él va a estar en televisión y toda esta luz y toda esta cosa, o sea... Oye, hasta yo estoy nervioso. Cuéntame un poquito de ti, ¿cómo tú te llamas? Me llamo Emmanuel José, tengo ocho años. ¿Qué tú vas a hacer, Emmanuel? Cuéntame. Es una sorpresa. ¡Es una sorpresa! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué tal, Emmanuel? ¡Hey! ¡Hey! ¡Muy bien! ¡Muy buen comienzo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Álvaro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el Mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo y me gusta. ¡ Where did I find that! Aie-ya! Aie-ya! Aie! Aie-ya! 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 Aie! Aie-ya! 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 Tengo los bolsillos gordos del colesterol. Oxalela, 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 Oxalela. Pero me encantó, y la música que solamente te falta le diga a un diquito mío loco, no va a mandar. Pues a votar se ha dicho, Wadis. Sí. Raymond Pozo. Sí, señor. Nashibiri. Para mí es un sí. Tú vas a la siguiente ronda de dominicanas. Gracias. ивет.